A ver, pasa por aquí, por favor. Con cuidado, con cuidado. Ay, qué barbaridad. Siéntate ahí al fondo, que es más cómodo. La vez pasada cuando te dije esa grosería en el parque, apareció un serenazgo y ahora... ¡Nada! Encima se llevaron tu cartera. Bueno, tampoco tenía tanto dinero. Lamento mi DNI y una foto que tenía con mi greso. Ya, mejor ni pienso, ni pienso en eso. Creo que me ha roto una costilla. Voy a aclarar. Oye, Charo, yo quería agradecerte. No, no, gracias a ti. Más bien, mira cómo te han dejado por intentar ayudarme. No, no, me refería a... Gracias por no delatarme en la comisaría. Ah, bueno. Lo que ensuciaste con tu acoso lo acabas de limpiar con lo que hiciste. No me quedaba otra, ¿no? Fuiste muy... Estúpido. No quise decir eso. Ay, qué pasa. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Aquí está. Ay, Dios, te lo tragaste. Sí, no, no es la primera vez. Este, creo que también tengo vendas y agua oxigenada en el botiquín. Voy a traer, ¿sí? ¿Te lo has visto el botiquín? Sí, Charo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? Ay, Teresa, no sabes, me asaltaron. Ay, por Dios, la seguridad ciudadana está cada vez peor. Pero estás bien, te hicieron algo. Llevaron mi dinero, mis documentos y... Y bueno, no, yo felizmente estoy bien. ¿Dónde está el botiquín? En el baño, Charo. ¿No te golpearon? No, a mí no. Al amigo de Pepe, a Coqui. ¿Al Coqui? Sí, intentó defenderme y se llevó a la peor parte. Lo golpearon horrible. Yo no podía hacer nada, Teresa. Pero, ¿y apareció así de la nada? En el momento preciso. Yo no sé, bueno, él se sacrificó por mí. Eran dos tipos más grandes que él. Y él intentó defenderme y lo patearon en el piso horrible. Y ahí estaba el Coqui. Creo que lo juzgué mal. Oye, Charo, no es que quiera ser malpensada. Pero hoy no habrá estado en combinación con los rateros. No, Teresa, ni hablar. Cuando lo veas, lo vas a entender. Voy por el botiquín. Ay, la Charo es una santa. Detesta a ese chico, pero lo va a ayudar. Eres la mujer más linda del mundo. A ver, que sigue, que sigue. Ajá, ahora viene así. Ajá, ahora sí, ¿verdad? Y tú metes los deditos en los triángulos. Y jala la pitita, jala la pitita. Jala la pitita, pitita, pitita. Ay, qué divertido, Alejandro. Y eso que recibe estás conociendo. Perdón, se me cruzó un perro sarnoso. Tengas cuidado, Peter. Tranquilo, Peter, no hagas bilis. ¿Y ahora qué? ¿Ves que me acuerdo? ¿Ves? Ay, 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 hermano. ¿En serio no pasó nada con las chicas? No pasó nada, hermano, no pasó nada. Antes que pasara algo, la Charo nos apagó la música. Por lo del duelo, ¿no? Ah, claro. ¿Y cómo va la Charo con lo del duelo? Ahí, andando, ahí. Oye, Pepe. ¿No habían erradicado la casa de Recursos Reyes? Sí, sí, sí. Y me da una pena, compadre, porque se hace querer. Pero la Charo le tiene rabia, pero le tiene cólera. Ya, pero si lo erradicaron, ¿entonces qué hace durmiendo en el sofá? Sí, pues esa es la cosa. ¿Qué cosa? ¡Que ni la Charo se tire porque lo mata! Que está el fresco, ¿no? Ayúdame a sacarlo, compadre. Oye, me paga. Parece que está borracho. Me paga, me paga. Déjame descansar. ¿Cómo se te ocurre regresar? ¡Santado, compadre! Ay, tirarte en el sofá. Vamos, saca tu bebé. Sí, ella me trajo, ella me está cuidando. ¿Cómo se nota que está bien borracho? ¿Qué tal tú? Tere, gracias por ayudarme con el baño, porque esa tranca a veces se atraca. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Espera, espera, espera. Gracias. De piso. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Abre, estoy! ¡Ese es el tito o yo estoy loca! Oye, no me cambies el tema. ¡Ese hombre te está engañando! No, por favor, Teresa, te digo que yo misma lo vi en el piso. Pobrecito, todo moritoneado. Debe tener por lo menos dos cosillas rotas. Ay, Koki. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Koki? ¡Charo! No entiendo. Te engañaron. Te hicieron el avión. Pero, Teresa, te estoy diciendo que yo misma vi como esos tipos lo golpeaban en el piso, lo agarraron a patadas. Ha estado todo moritoneado, con sangre en la nariz. Debe tener dos cosillas rotas, por lo menos. Bueno, yo creo que el Koki es mucho mejor actor de lo que nos imaginábamos. No, no es un buen actor. Ay, no. Ay, no. Me agarraron de tonta. Charo. Es que tú eres muy buena. No ves malicia en el mundo. Es que... No entiendo cómo me puedo hacer algo así. ¿Qué? ¿Solo por la barba en la cartera? Me da rabia ser tan ingenua, Teresa. Me da rabia. Encima lo salvé en la comisaría. Y yo pensando que lo había hecho por mí, por salvarme a esos tipos. No puedo creerlo. Y esos tipos eran sus amnanzas. Sí, sí, a tienda encantadora. Con tu mirada me hace soñar. ¡Pesuñento! Eh, ¿qué se te ofrece, querida cuñadita? Ya, ya, sin hipocresías, ¿ya? O me estoy contagiando o acabo de ver... Reina, te veo y siento que me fui por más de ocho meses. Ya decía yo. ¿Y por qué te regresaste de Holanda? Bueno, porque extrañaba todo esto. Ah, perfecto. Ahora queda claro que loco eres tú, no yo. ¿Oye esto? ¿Qué? ¿Tahuasca? Eh, 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 sí, pero no se lo digas a la Charo. Ella cree que se fue de la Jato. Ya, ya, por supuesto, no lo voy a decir. ¡Ccharo! ¡Charito! ¿Por qué tu hermano no se deshace de esta mujer? A él me parece algo mejor, compadre. Hermano, ¿tú sabes quién es Chacho Dama? No. Te voy a contar una historia, compadre. Así como te lo cuento. Puedo creerlo. Sí. ¿Dónde está el infeliz que me ha hecho quedar como una idiota? Ah, entonces sí lo gomearon de verdad. Por defender a la Charo. Ahora está peor que antes. Disculpa, cuñado, pensábamos que estaba borracho. El ladrón cree que todos son de su condición. Tú haciéndome creer que estaría en combinación con los ladrones. Mi pata coca, imposible. Tendrá sus cosas, pero bien derecho, Charito. Ahora estoy todo torcido. Me duele todo. Hay que dejarlo descansar. Charito, entonces todo bien con mi pata coca, ¿no? Por lo menos hasta que sane, ¿no? Sí, Pepe, yo sería incapaz de echarlo en esta situación. No se diga más. Se queda hasta que sane. Gracias, Charito. ¿Seguimos con la ruta? Vamos, vale. Listo. Que te mejores, ¿ah? Perdón, perdón. Cuidado, ¿qué? Ay, la verdad que me alegra, me alegra que lo hayan golpeado así. No, no, no. Bueno, lo que quiero decir es que me alegra y me alivia que no haya estado en combinación con esos tipos, Tire. ¿Y lo vamos a dejar ahí? Bueno, abajo no hay camas. Acá arriba es un horno. Charo. Ay, Teresa, por favor. No puedo decir nada sin que lo malinterpretes. Eres la mujer más linda del mundo, tienes la sonrisa angélica. ¡No puedo decir nada sin que lo malinterpretes. ¡No podemos decir nada sin que lo malinterpretes. ¡No me dieuta! ¡No podemos decir nada, translates ganar a miedo. ¡No podemos decir nada! ¡Gracias!